He quedado con un mal sabor, realmente se merecía la censura. Nosotros vamos a hablar con Jorge Montoya de Renovación Popular. Bienvenido, congresista Montoya, a Exitosa. Buenos días, Karina. Buenos días. ¿Qué le parece, congresista, esto que acaba de suceder? El ministro Huertas no ha sido censurado. Bueno, he quedado con un mal sabor, realmente se merecía la censura, pero parece que muchos colegas se sienten convencidos de este tema. El asunto yo lo veo bastante serio, no se puede permitir abuso de poder, tiene que solucionarse. Se ha pedido una reconsideración a la votación. Otro asunto que ha jugado en contra es que está funcionando en este momento una comisión, la Comisión de Acusaciones Constitucionales. O sea, hay 30 congresistas que no han estado presentes y eso afecta la votación. O sea, se ha pedido una reconsideración de votación para que esté el pleno completo para hacerla nuevamente. Muy bien. Entonces, pero, digamos, se necesitaban 66 votos, menos los 30 ha sido en desmedro de lo que se necesitaba, pues, ¿no? Pero esos congresistas, ¿por qué no han votado de manera virtual? Porque estaban en sesión. Estaban en una sesión de una comisión. O sea, seguramente no pueden atender las cosas a la vez. Están en su sesión o están en el pleno. Yo, al inicio de mi intervención, le hice un comentario a la mesa directiva para que reflexionen en este tipo de cosas. No se puede autorizar el funcionamiento de una comisión cuando hay un pleno de esta naturaleza, ¿no? Y, además, ¿esta sesión es de la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales o es la comisión que ha invitado al canciller...? La subcomisión de acusaciones constitucionales. Porque aquí nosotros estamos viendo el tablero de votación y lo que era lógico es que, precisamente, Perú Libre ha votado en contra de esta censura y después estamos viendo la bancada de Acuña ha votado en contra. La bancada de Fujimorista ha votado en contra. Estoy viendo yo también. Hay varias abstenciones, veo de, a ver, veo abstenciones de AP, ¿no? De Acción Popular. Sí, sí. Sí, veo varias abstenciones. Pero igual... ¿Es un índice de cómo están los pseudoniños? Los pseudoniños. Sí, pues aquí Espinosa, Doroteo... Sí, pues, es 11 votos, pero acá hay 10 abstenciones, sí hay bastantes, ¿no? Sí. Bueno, y hay los que no han estado presentes, efectivamente, ¿no? Los que no han estado presentes. Pero, ¿y cómo se podría hacer...? Ha habido, inclusive, una comisión descentralizada en Cajamarca. O sea, desde mi punto de vista, es un craso error la mesa directiva de autorizar estas actividades el día que se va a hacer la censura. Y por lo menos no ponerse de acuerdo en lo que es el momento de la votación, ¿no? Para que se den un tiempo todos y puedan conectarse. Claro. Pero es bueno estar en el debate, porque ahí es donde realmente toman conciencia de sus argumentaciones que sean las correctas, ¿no? O sea, no es solamente llegar y votar, es discutir, entender toda la problemática y luego ejercer el derecho de voto. Pero será, congresista, ¿será que no les interesa o que ellos piensan que se debe quedar? Vamos a saberlo el día de la reconsideración. El día que se haga la reconsideración de votación vamos a saber realmente cuál es el pensamiento real de esos que no estuvieron acá en la mesa. ¿Y ha pasado el tema de la reconsideración? Se levantó la sesión. Voy a preguntar qué es lo que ha pasado. Llegó el documento y se levantó la sesión. Normalmente el documento se ve en la siguiente. ¿Y qué quiere decir que si reconsideran? ¿Quiere decir que van a volver a votar? Se vuelve a votar, sí. Pero en este momento, lamentablemente, usted dejó el documento y no dijeron nada. No se sabe. Estamos en el... No, no dijeron nada. Sí. Avanza País lo presentó el documento. Yo vi de mi curul que estaban presentándolo y en ese momento, en simultáneo, estaban cerrando la sesión. Pero lo han recibido antes del cierre. O sea, la persona que lo recibe, lo ha recibido antes del cierre. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso todavía por unas horas? A ver qué sale. A ver qué se hace. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá dándonos su opinión. Muchas gracias por estar en exitosa.